La pregunta nos la hace Marguerite Padilla y Marguerite pregunta si es posible que se pueda colocar una planta eléctrica en un puesto de estacionamiento. Y nos explica que en su edificio el presidente de la Junta del Condominio, sin consultar con la comunidad de los propietarios, colocó en su puesto de estacionamiento una planta eléctrica de 30 KDA para generar electricidad para su apartamento. O sea, no para las áreas comunes, sino para su apartamento. No hubo consulta ni a la comunidad de los propietarios ni a nadie. Y que esta planta no solamente causa ruido, sino que también causa malos olores, constituye un peligro para el resto de los vehículos que se encuentran en este estacionamiento. Y además esto está en un espacio cerrado. Ella está muy preocupada y quiere saber qué hacer. Bueno, mira, independientemente, Marguerite, que sea el presidente de la Junta del Condominio o cualquier propietario, esta situación no está, o mejor dicho, está reñida con la ley y además de eso con las normas mínimas de seguridad. El primer consejo que yo te doy, el primer paso que deben tomar es solicitar una inspección de los bomberos municipales, del lugar donde ustedes se encuentran. Ustedes pueden ir, cualquier persona puede ir y pedir al cuerpo de bomberos que realice una inspección para dejar constancia de esa situación de falta de seguridad que ustedes le están indicando. Y del cuerpo de bomberos en el informe que realicen van a hacer unas recomendaciones, posiblemente van a mandar a retirar la planta eléctrica y así ustedes, desde el punto de vista de los propietarios que no tienen conocimiento de seguridad, no tienen que ejercer nada, sino simplemente es el cuerpo de bomberos que se va a encargar de la inspección. Si posterior a la inspección de los cuerpos de bomberos y posiblemente la orden de retirar la planta eléctrica, este propietario no realiza ningún acto, pues ustedes tienen la posibilidad de acudir por vía conciliatoria a alguna oficina que se encargue de resolver estos temas de convivencia vecinal, para llegar a un acuerdo con el propietario y que pueda retirar la planta eléctrica y en caso contrario, pues entonces ya ustedes podrían acudir a la vía judicial, a la vía judicial para intentar una obligación de no hacer. Y la obligación de no hacer es justamente que él no puede instalar esa planta eléctrica en el puesto de estacionamiento porque se están quebrantando una cantidad de normas. Primero que está dando un uso distinto al puesto de estacionamiento al que le corresponde. En segundo lugar, estaría violando el artículo 3 de la ley de propiedad horizontal del cual hablamos al principio, donde obliga al propietario a no producir ruidos, a no producir molestias, a no ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los propietarios, que puedan amenazar su salud pública y además que también le obliga a disfrutar el inmueble o el espacio para lo cual fue justamente concebido. Los puestos de estacionamiento no pueden cambiar su uso, lo dice también el artículo 5 de la ley de propiedad horizontal, donde dice que en ningún caso el puesto de estacionamiento puede ser utilizado con otro fin. Siempre deben utilizarse los puestos como lugar para estacionar los vehículos, porque recordemos que si bien el espacio le corresponde a un inmueble, el piso donde está colocado el puesto de estacionamiento es de la comunidad de copropietarios y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy importante eso. Entonces hay muchas vías por donde ustedes pueden asistir. La primera sería los bomberos para dejar esa constancia de la gravedad de la situación. También si ustedes tienen cerca una oficina de guardería municipal ambiental, ustedes pudieran solicitar de la Guardia Nacional que realicen una inspección y ver en funcionamiento la planta y ellos pueden tomar los correctivos que sean necesarios porque estaría violándose disposiciones que tienen que ver con la contaminación ambiental. Esta es la forma, nos encantaría Mario, de poder hacerle seguimiento a este caso y saber si alguna de las recomendaciones que tuvimos hacerte tuvieron efecto, sobre todo por la respuesta de los organismos encargados de solventar esto. Ya lo comentábamos hace rato cuando hablamos del artículo en prensa que salió ayer en el universal de mi condominio.com, el especial de mi condominio.com, donde señala que no tenemos uniformidad de procedimiento para resolver estos temas en los condominios y urge de manera muy inmediata poder resolver estos casos y tener una oficina a quien acudir. También las oficinas de atención al ciudadano pueden ser una estupenda opción para que ustedes puedan atender a la mayor brevedad posible un caso como este. Así damos entonces finalización a este caso que nos ha llegado por el servicio de atención gratuita de mi condominio.com. ¡Gracias!